En el movimiento feminista de Madrid hay una gran indignación por lo que ocurrió en la manifestación de este 8 de marzo. Un pequeño grupo de la contrarrevolución cubana, de eso que los medios llaman amablemente la disidencia cubana, trató de reventarla. A la cabeza estaba Lázaro Mireles, cubano residente en Madrid y militante del partido Vox. Conversamos sobre los hechos con Silvia Román. Ella estuvo en la marcha en el bloque del Partido Comunista de Madrid y vio y sufrió la situación. Silvia además pertenece a Medicuba España y a la Asociación de Solidaridad con Cuba Ernesto Guevara de Torrejón y acompañaba en aquel momento y en la marcha a la periodista cubana Dixie Edith Trinquete, que está realizando una gira de charlas por varias ciudades organizada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba. Silvia, ¿qué ocurrió? Bueno, pues os cuento este incidente que para nosotras ha sido bastante desagradable y creo que es un punto de inflexión y que puede invitarnos a todo el Movimiento de Solidaridad Feminista de Izquierdas a reflexionar sobre el blanqueo de este tipo de acciones muy ligadas a la ultraderecha, muy ligadas a que todo vale, a que no tienen un respeto por las normas de convivencia y nada, pues estábamos en el 8M como todos los años, que para nosotras las feministas pues es un día importante un día de estos señalados en el calendario y nos quiso acompañar la compañera, como bien dice Dixie, pues a experimentar ese ambiente de reivindicación de todas las compañeras. En el cortejo de Izquierda Unida y del Partido Comunista nos situamos como todos los años las compañeras en primera línea y luego los compañeros y camaradas pues en la parte de atrás y de repente, bueno, pues aparecieron, me parece que eran ocho o diez personas con banderas de Cuba, de España, se pusieron detrás de nosotras a gritarnos pues que esto es un ángel de feminazi, a mí en concreto vete a tu país, que no sé cuál es mi país, mi país es el mundo, pues que si éramos unas comunistas de mierda, feminazis, y señalaron también a la compañera periodista con otros insultos que no proceden. Yo sí que fui a comentarles porque además ejercen mucha violencia, mucha violencia no solo que te invaden tu espacio personal íntimo y te ponen aquí un móvil para grabarte en directo y que pierdas los nervios, porque esas son sus prácticas habituales, sino que fueron capaces de usurparnos nuestro espacio feminista, que eso para mí es lo más grave y para todas mis compañeras fueron capaces de ir ahí. Entonces yo les dije que si no estaban de acuerdo con lo que allí se reivindicaba como feministas, que era nuestra calle, nuestra mani, pues que era una contramanifestación porque no tenían permiso para estar en esa manifestación por parte del 8M, de la coordinadora del 8M, no tenían permiso. Con lo cual, y antes de llegar a mayores, yo sí que fui a avisar a la policía y a decirles que me parecía que esto era una contramanifestación, que es un delito hacer una contramanifestación a una manifestación convocada. Y luego ya en las redes, bueno, luego ya en las redes hemos salido en sus redes compañeras, yo misma hablo de mí y hay otras compañeras y camaradas, y hemos salido señaladas con flechas y, bueno, pues toda una serie de retailas, de adjetivos que tampoco es cuestión de reproducir. Silvia, al margen de quienes estáis implicadas en la solidaridad con Cuba, ¿cómo ha sentado esto en el movimiento feminista de Madrid en general y en la organización de la marcha del 8M en particular? Pues evidentemente estamos un poco en ese proceso de contar lo que nos pasó, porque muchas compañeras no se han enterado hasta ahora que lo estamos compartiendo, que hemos salido muchas de nosotras en las redes de ellos, y lógicamente es indignación, indignación ante, como os decía, como este ejercicio de todo vale, de me voy a saltar esta línea democrática, podríamos decir, e ir a verter todo tipo de improperios, de mentiras, de insultos a todas nosotras. Entonces, es verdad que lo hemos puesto en conocimiento de la coordinadora del 8M y es muy probable que se pueda ir a la policía para que sea la policía quien determine si esos insultos, si esas imágenes suponen un delito de odio, porque no solo aparecemos, que dudo yo que sea muy legal, que nos graben y luego difundan esas imágenes, pero aparte de eso nos han puesto carteles, que sí que, carteles que es odio, odio. No solo nosotras, las feministas, sino también, por ejemplo, hacia el comunismo y hacia otros compañeros que van señalados también con nombre y apellido de la solidaridad cubana. Silvia Román ha estado en el último año en la organización de varios envíos de medicamentos para Cuba como forma de luchar contra el bloqueo de Estados Unidos. El último fue el adquirido con dinero donado por el trovador cubano Silvio Rodríguez, precisamente dinero obtenido de su último concierto en Madrid. Bueno, pues varias personas de la provocación de la que hablábamos, y en específico Lázaro Mireles, fueron las que trataron de boicotear aquel concierto solidario. ¿Es este el verdadero retrato de toda esta gente? Claro, es un contraste de una ola de solidaridad que es verdad, que estamos sintiendo muchísimas entidades que llevamos años trabajando por la solidaridad cultiva, por el apoyo a las conquistas de la revolución, la denuncia al bloqueo, y a raíz del gesto de Silvio, del contenedor de Silvio, que por cierto el martes se abre porque ya está en La Habana, todo ese contenedor de solidaridad, bueno, pues es un contraste, ¿no?, de la solidaridad, de lo bonito, de la suma, de la reivindicación, de la justicia, frente a 10 personas, que son 10, pero que tienen pues unos comportamientos que para mí no son nada democráticos y que me parece bastante peligroso, porque además juegan a esa provocación del tú a tú, donde te graban puedes perder los verdes porque continuamente te están provocando y es lo que luego saca, manipula. Entonces, a pesar de todo, es mucho más la solidaridad, la unión, que está suponiendo todo este apoyo a Cuba, al pueblo cubano, que este grupito de personas que tienen un mensaje de odio. En las imágenes que nos han llegado vemos también que uno de los provocadores arrebata a una compañera una bandera de Palestina. ¿Qué significado crees que tiene esto? Nosotras también estuvimos con esa compañera porque nos acompañó, dio la casualidad que compartimos un trocito de esa marcha del 8M, que por cierto fue un éxito nuevamente convocatoria, y bueno, sí que fuimos testigas de cómo se dirigían a ella, de cómo la insultaban también, y la compañera, lógicamente, como se ven las imágenes, contestaba. Pero algunas provocaciones también horribles y ella, creo, por lo que luego la entendamos tranquilizar también, bueno, pues sabía esto que estás diciendo tú, que también apoyan a Israel y al Estado de Israel. Con lo cual, no solamente creo y creemos, es un movimiento solo contra lo que ellos dicen, el régimen comunista cubano y tal. No solo es eso, lo peligroso y a lo que creo que tenemos que poner un poquito de atención, toda la gente de izquierdas, toda la gente revolucionaria, comunista, es decir, feminista, tenemos que poner atención porque no solo es contra Cuba, es contra todo lo que no sean ellos y ellas. Eso se llama fascismo. Muchas gracias, Silvia Román, por tu relato, y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.